Música Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en su programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Que a mí olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otro esté Y te llevaré En un rinconcito De mi corazón De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha tallado mi corazón La felicidad que ya perdí Y abnegado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Y... 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 Y...